Sean bienvenidos a esta nueva edición de su programa en sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. Con muchísimo gusto les saluda Marcela Rodríguez Villagrán, portavoz del Consejo y su presentadora. Es así como arrancamos con nuestra edición de hoy. Hoy en en sintonía me encantaría y estoy muy feliz de destacar unos eventos destinados para apoyar a la juventud. El día de hoy me complace que nos acompañe la señorita María del Mar Porrero de Fernández, quien es el gerente de la división de recién llegados y los espacios seguros de la red de alcance en las calles del condado de Montgomery, que en inglés se le conoce como Street Outreach Network. María, qué gusto tenerte en esta edición de en sintonía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, el gusto es mío. María, y bueno, estamos ya en el mes de junio y en este verano siempre escuchamos unos eventos tan bonitos que en este año quiero destacarlos. Estamos hablando de los eventos para fomentar la paz. Quiero que nos cuente de qué se trata para todos aquellos que tal vez no conozcan mucho al respecto, que nos cuentes de qué se trata. Claro que sí, Marcela. Los eventos de la red de alcance en las calles conocidos como los veranos de paz son eventos comunitarios que se hacen en diferentes comunidades del condado. Nosotros tenemos este año cinco eventos en diferentes áreas del condado. El primero, que viene el 14 de junio, es en el parque de Germantown. Estos eventos, antes de comenzar a compartir dónde van a estar localizados y cuáles son los tiempos donde vamos a estar compartiendo con la comunidad, quisiera explicarte qué es el evento. El evento es un, se hace en momentos donde ya los jóvenes están fuera de la escuela. El evento es un evento comunitario, traemos a toda la comunidad, no solamente a los jóvenes, sino a sus familias. Son participadas, tenemos una serie de personas que vienen a proveerles recursos a la comunidad. Cada agencia provee sus recursos, tenemos entidades y otras organizaciones sin fines de lucro que también se dan presencia en nuestros eventos, para llevar la información a la comunidad de servicios que hay disponibles en el condado y en otras organizaciones que tal vez sirvan esa comunidad específicamente. Así que no solamente es un tiempo para pasarlo con la comunidad, sino que también se le traen esos recursos a la comunidad para asegurarnos de que la comunidad sepa de cuáles son las cosas que hay disponibles para ellos, no solamente en el condado, sino a través de nuestras agencias colaboradoras que también participan de estos eventos. Maravilloso y muy buena explicación, un muy buen resumen, mejor dicho María. Es un evento comunitario que se ha hecho y que con el paso de los años ya se ha hecho como una tradición de que la juventud la comunidad lo espera. Y lo que ustedes hacen pues es muy bonito ayudar a nuestra juventud a llevarlos por el camino del bien para que estén los jóvenes enfocados en actividades provechosas que los va a alejar del mar, del mal. Ahí se me trabó un poquito la lengua, mi querida María. Pero sí, la verdad es que son eventos muy bonitos que se realizarán en distintos puntos del condado y entonces si nos puedes contar ahora cuándo y dónde serán estos eventos. Estos programas y estos eventos son vitales para la comunidad. Es una de esas formas que podemos utilizar para llevar un mensaje de paz, para poder interactuar con la comunidad en una forma diferente. Nosotros tenemos cinco eventos. El primero va a ser el 14 de junio de la 1 de la tarde a las 4 de la tarde en el parque de Germantown. Este evento pasa el último día de clases, así que por eso este evento en específico un poquito más temprano para asegurarnos de poder capturar a esos jóvenes una vez han salido de las escuelas. El 14 de junio es en el parque de Germantown en el 18400 Cinnamon Drive. Tenemos el próximo evento el 11 de julio. Entonces, el evento del 11 de julio es de 4 de la tarde a 7 de la noche y este evento se va a dar en el Upper County Community Center. Esto queda localizado en el 8201 Emory Grove Road. El 19 de julio tenemos el evento en el 18205 Lost Knife Circle. También es de 4 de la tarde a 7 de la noche. El próximo evento que tenemos disponible es el 26 de julio. También de 4 de la tarde a 7 de la noche y este cuarto evento se va a dar en los apartamentos llamados Penbridge Square en el área de Wheaton. Y está localizado en el 2315 Blue Ridge Avenue. El último evento, y realmente no es el último, pero el último verano de paz es en el White Oak Skate Park, el parque de patinaje que queda en el 1700 April Lane. Y este último evento sería el 2 de agosto, también de 4 de la tarde a 7 de la noche. Fabuloso. Entonces, a todos los que nos escuchan, a nuestra audiencia, ahí tienen las fechas para que lo anoten. Hay un evento a partir desde junio, hay otros también en julio y en agosto. Entonces, durante todo el verano puede ser un verano de paz, fomentar, inculcar la armonía y aprovechar de estos eventos comunitarios, porque como María nos está resaltando, habrá información del condado que es muy útil para las familias de nuestro condado, un condado tan diverso, un condado donde tenemos una alta población de recién llegados que necesitan esa información para su transición a esta nueva vida en los Estados Unidos, y donde los jóvenes también pueden encontrar apoyo de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué más podemos esperar en estos eventos, en estos eventos de los veranos de paz? María, en torno a actividades, ¿qué nos puedes contar? Los veranos de paz, si nunca han ido a uno, les recomiendo que vayan. Hay música, hay comida, hay diversión, hay diversión para niños de todas las edades. Algunos de los veranos de paz cuentan con casas de brincos, otros pueden contar con juegos electrónicos, otros pueden contar con piscina. Así que hay que venir preparados para pasar un buen rato. Entre las cosas que pasan en el verano de paz, no solamente ese tiempo de comunidad, pero también cada uno de estos eventos está preparado para esa comunidad. O sea, hay algunos programas que son específicos para esa comunidad que van a estar ahí. El evento como tal está diseñado para no solamente llegar a los jóvenes, pero para llegar al núcleo del hogar. Así que tenemos actividades, juegos, regalos. En algunas ocasiones, algunos de los eventos pueden haber distribuciones de diferentes objetos. Es increíble cómo se une la comunidad para poder llevar a cabo estos eventos. Nosotros, el Street Irish Network cuenta con una buena colaboración con otras entidades y otros programas del condado. Y eso resalta cuando tú vienes al evento, lo puedes ver porque van a haber mucha información. A la misma vez que van a haber muchas cosas que le van a estar dando a la comunidad desde parte de estas agencias que vienen a contribuir con nosotros en estos veranos de paz. Cabe recalcar que históricamente nosotros hemos tenido este evento por varios años y cada año el evento es mucho más grande. Los eventos tienden a acaparar zonas donde cuando se enteran que nosotros vamos, son bien concurridos. Así que le exhortamos a todo el público a que hagan de su verano uno intencional. Los veranos de paz van a ser eventos que realmente traen a la comunidad y es importante que nosotros apoyemos estos eventos, que salgamos a la calle, que interactuemos con los jóvenes porque si nosotros queremos conseguir que estos jóvenes tengan actividades positivas, tienen que ver a los adultos en la comunidad también participando de estas actividades positivas. Me encantó María y sabes que también me encanta, es el nombre que ustedes le han dado a estos eventos, veranos de paz, que va incluido la paz. En este mundo donde hay tantos caos, donde hay tanta violencia, donde lamentablemente hay tantas guerras, es importante que la paz reine en nuestras comunidades, en nuestros hogares. Entonces hoy más que nunca ese nombre, esa palabra que es, la necesitamos tanto en nuestras comunidades, es muy bonito resaltarlo y que lleven ese nombre, veranos de paz. Porque eso es lo que ustedes hacen en esta división, en el Street Outreach Network en Españoles, la red de alcance en las calles, la verdad es que hacen un trabajo admirable. Yo me quito el sombrero para felicitarlos a ustedes porque ustedes están marcando la diferencia en nuestra juventud, que es el futuro de nuestro condado, el futuro de nuestra sociedad y sin personas como ustedes, María, esto no fuera posible. Estos veranos, estos eventos, veranos de paz llevan mucho trabajo y ustedes me imagino que ya llevan mucho tiempo planificándolo. Bueno, yo tengo que reconocer que el trabajo de los veranos de paz y todo lo que nuestra división hace ha sido intencional ha sido intencional por muchos años. Nosotros tenemos un administrador que ha dedicado su carrera en atender una problemática real que había en el condado. Entonces cuando tú estás en un equipo de trabajo en donde hay un buen liderazgo y hay un propósito para las cosas como se hacen, tú puedes ver los resultados. Nosotros llevamos años haciendo los veranos de paz, pero todo esto es posible por la visión de esa persona que ha traído al Street Irish Network a lo que es hoy. Así que no podemos solamente resaltar el factor de que tenemos estos eventos sin resaltar a la persona que lo inició, que su nombre es Luis Cardona, que es nuestro administrador y es la persona que ha hecho posible que estos veranos de paz se den y que se den de la magnitud en las que se dan. Así que también es importante que se manifieste que el trabajo es de muchos para que esto pueda suceder. Hay no solamente de la parte de planificación del Street Irish Network, pero de la colaboración de las agencias que participan en ella. El deseo de estar ahí, el sacrificio que hacen para poder llevarle a la comunidad la información y los recursos que ellos necesitan tener. Pero todo esto es un esfuerzo en conjunto, no se da solo y lleva mucha planificación. Pero cuando tú ves el resultado, cuando tú ves a la comunidad feliz, cuando tú ves a la comunidad que quiere participar de estos eventos, tú sabes que estás haciendo algo bien. Así es, y esa satisfacción pues a ustedes les inyecta más ganas para seguir luchando y dar lo mejor de ustedes como lo hacen todos los días para hacer una diferencia en nuestra comunidad. Me encanta que hayas resaltado la labor del señor Luis Cardona, otro orgullo hispano acá en nuestro condado de Montgomery. Él como tú también, María, como el señor Carlos Represa, como todo el equipo de ustedes. La verdad es que sin ustedes esto, todo lo que ahora estamos viendo, este gran fruto en nuestras comunidades no fuera posible. Y todo inició con un sueño, con unas ganas de ayudar al prójimo. Y ahora con el tiempo ya esto ha crecido muchísimo y el alcance es mucho más grande. Pero como si el señor Luis Cardona no hubiera tenido esas ganas de ayudar a los demás, esto no fuera posible. Entonces le agradecemos también al señor Luis Cardona por su entrega total para apoyar a nuestra comunidad. Y cada uno de ustedes tienen historias maravillosas que han utilizado sus propias experiencias para ayudar a los demás. Entonces, y eso es muy bello. Y es así como hemos llegado a la recta final de esta edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Aprovecho para recordarles que podemos estar conectados a través de nuestras plataformas sociales. Y nos puede encontrar en Facebook en arroba consejo del condado de Montgomery, donde todos los días y en nuestro idioma español publicamos información sobre todo lo que sucede en nuestro condado. También información sobre recursos, distribuciones de alimentos y mucho más. Recuerden, en español en arroba consejo del condado de Montgomery. Ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes y los espero en otra edición de Sintonía.